Debido al problema que se presentó con las elecciones de los representantes de las agrupaciones deportivas y de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo con los recursos de revocatoria, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de restituir a los anteriores miembros mientras se resuelve el tema. Ellos estarán hasta el 28 de febrero de 2016, según lo que indica el acuerdo. La intención es evitar que el cantón esté sin comité de deportes. El presidente municipal, David Araya, indicó que la decisión se tomó tras un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se determinó que no se permitió a algunas agrupaciones participar. El comité cantonal venció el 30 de noviembre. Ya el 3 de enero o 2 de diciembre que presentaron ellos, no había comité cantonal, presentaron la apelación ante el Consejo. El Consejo vio las razones del señor y efectivamente, o sea, a dos, tres organizaciones que son sociedades anónimas deportivas, el comité no les permitió participar e inscribir sus delegados ante esa asamblea. Eso es ilegal. El reglamento estipula y define como asociaciones o organizaciones deportivas aquellas organizaciones deportivas inscritas en el cantón que estén en el registro del ICODER o si no del registro público. Por esa razón, ahora la Administración Municipal, en conjunto con la Administración del Comité, tienen un mes como plazo máximo para realizar una nueva convocatoria y realizar una asamblea de agrupaciones deportivas. Les hicimos la advertencia que habían presentado, siendo recursos de apelación y revocatoria ante este Consejo Municipal, que los recursos estaban en revisión y en estudio por parte de la Comisión de Jurídicos. Aquí lo que pasó fue que el Consejo tuvo que mandar a pedir el expediente al Comité Cantonal de Deportes, esperar que el comité lo enviara, revisar todo el procedimiento que ellos llevaron, cuál fue el procedimiento llevado para aceptar o rechazar a esos delegados ante esa asamblea y ahí encontrarnos todos los vicios que tenemos. Ahorita, inclusive le digo, también hay un recurso contra la Asamblea de Asociaciones de Desarrollo. Con respecto a este tema, Gerardo Vargas, quien estuvo como presidente durante dos años, asumirá junto a sus compañeros el reto durante esos dos meses. Solo están a la espera de la confirmación por parte de los regidores. Habíamos finalizado el pasado 30 de noviembre, ya habíamos estado fuera del Comité Cantonal de Deportes, estaba el mes de diciembre terminándolo muy tranquilo, de ver que no teníamos mucha responsabilidad, pero ahí viene y sucede esta situación que está pasando acá con este teje y maneje que maneja el Consejo Municipal y el día de hoy en la sesión nos nombran. Vargas indicó que el 11 de enero se inicia el proceso de inscripción para los Juegos Deportivos Nacionales, por lo que afirma que el Cantón no puede perder el proceso que se trae y menos no participar en las justas. A partir del 11 de enero vienen las inscripciones para Juegos Nacionales. Esto tiene que quedar claro que si nosotros no asumimos el mando del Comité Cantonal de Deportes, Pérez de León echa a perder todo lo que tiene ganado en Juegos Nacionales con un octavo lugar a nivel nacional y no participar en unas justas nacionales por las cosas que suceden acá en el Consejo Municipal, que todos ustedes y los que ven la televisión y escuchan algún medio se dan cuenta, no puede ser, sería una injusticia para el Cantón de Pérez de León, entonces nosotros ya tomamos la decisión de que vamos a asumir el mando nuevamente del Comité Cantonal de Deportes para darle esa oportunidad al deporte del Cantón y por el bien del Cantón de Pérez de León. Ahora quienes culminaron el 30 de noviembre de 2015 tendrán que continuar hasta febrero.